pero esa guitarra no suena no suena a ver toque los testigos de jehová vengan pasado mañana vamos levantando la otra manos con esas manos llenas de dedos con esos dedos llenos de uñas y esas uñas llenas de tierra muchas gracias yo era muy contento y muy agradecido con la gente de acasiva que nos ha invitado hace poquito estuvimos allá en conciama coloniaista ya estuvimos llenos de público total un evento muy bonito y esta tarde pues no va a ser la excepción porque hay muchos premios para todos los que quieran participar oye mi piernito mi hijo chiquito es qué bonito dónde está bebé aquí estoy qué feo este dundo por dios que me jalen una noche en una oscurana me altera el azúcar dónde está bebé aquí estoy qué feo este de verdad qué feo este de verdad qué feo qué feo qué feo qué feo porque la mamá es chuca ah bueno que se vende chucos venga ahora sí dónde está bebé aquí estoy quiere la panchita el bebé hey soy enano pero no pasmado madre ya va ya va ya va a hacerse la víctima ya se va a hacer la víctima yo no soy víctima yo la veo que ella se está haciendo la víctima 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 yo la veo que ella se está haciendo la víctima ya 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 hasta el requetón nos sacaron ya 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 ves pero está bueno que venga bajado porque está chiquito pero es que usted lo está fregando yo no digo nada porque está chiquito pues sí pero está bueno compadito venga los hijos los hijos que están allá vengan para acá chan ya grabado había quedado dejen de estar peleando porque nos han contratado para cantarle al público porque se metió a un concurso de mi simpatía y ganó se metió a un concurso de mi simpatía y ganó por simpático no porque ha sido las patillas chan ya mire compadre también él se le pica solo porque allá en la colonia no sabe cómo le dicen a él ¿cómo? ahí le dicen perrunco perrunco ¿por qué perrunco? porque no se sabe si es perro o tunco chan ya vaya a saludar a su papá que viene llegando con su hermanito mire saluda y dale un abrazo juzgato, hombre hombre, vamos a venir ¿sabes por qué me cae mal también? ¿por qué? no, ¿cómo le dicen que la colonia se viene a él? que la colonia ¿cómo le dicen? Elena Elena se ya pero Elena es nombre de mujer Elena ¿elena qué? el enano no, no le hemos venido a pelear ay, el tapón de pila calmate calmate cuerpo de anona oh por dulcito no, por reventado ya bromeamos así no se ha visto su cuerpo que tiene rico rico ¿por qué está gordo? dígale a la gente no, no, no es que ella me cae más que me hace bullying mamá quiero chiche usted no es eso es que está mi mamá porque me está pero ¿por qué está más gordo que yo? es que por el champú que yo me estaba echando por el champú ¿por qué por el champú? porque la billeta del champú decía para dar cuerpo y volumen entonces bañese con jabón de lavar trastes ¿y eso? es arranca grasa ya me está molestando ya me cae mal usted se bañó con champú de chiquitolina así es y ha venido a rubia ¿qué pasa? ayer me lo pinté ¿de verdad? bien bonito ¿con qué lo pintó? no sé pero algo me echaron y se coloreó ¿con qué lo pintó dice? con no sé pintura hay un bote ahí a usted sí los ampararon y lo agarraron como que era brocha mire compadre le voy a decir algo él se la pica ¿yo? él se la pica porque va para Chile claro ¿voy para la República de Chile? no para Chile relleno yo sí te voy a hacer más enano de los quesotes graciados no 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 ahí déjelo al bagazo poco caso bueno vamos a cantar al público voy a cantar yo le voy a cantar para todos ustedes lo vamos a hacer ordenado ¿sí ordenado? no por orden de estatura no no por orden de gordura digo para más güey yo primero va a comenzar cabezón de pila y luego sigue usted y yo termino porque soy el más grande ¿yo voy? sí y aparte de eso quiero que me acompañe él quiere que lo acompañe ¿para qué? ¿para qué? para cantar lo que es una canción que es bien famosa tan famosa vista por la televisión y por las redes sociales por Facebook Instagram YouTube Twitter es bien famosa a ver cómo se llama a ver cómo se llama la canción bueno la canción se llama pongan atención la canción se llama antes de morirme prefiero la muerte saco antes de morirme prefiero la muerte lo mismo lo estás diciendo bruto antes de morirme yo la mata a ver enséñele enséñele hay este pedazo de la gente aprenda mi imbécil aprenda a poner el nombre de la canción el nombre de mi canción es más sencilla el nombre de mi canción es antes de ser madre prefiero tener un hijo oye va que a usted lo persiga la inteligencia va sí pero no me alcanza yo siento que la inteligencia se la ha bajado aquí no el corazón que va grande mira el telesorbete ahí el renacuajo hoy sí que me acompañe bueno ahora sí no compadre acompáñame con la guitarra con la suya con la mía la guitarra de él ahí está muy bien esa es la de él pues sí mira chiquitillo pero esa guitarra no suena vámonos no suena vámonos a ver toque los testigos de Jehová vengan pasado mañana vamos levantando la otra la que nos regaló el señor alcalde de la alcaldilla estamos bien ¿qué pasa? que nadie salió de aquí del show ¿por qué? quiero ver las cuerdas y el hoyo las cuerdas y el hoyo las tiene atrás atrás de aquí ahora sí ¿qué hago para esto? ¿cómo? ¿qué hago? bueno toquela o sea que la pruebe pues que la pruebe musicalmente que la pruebe sí venga ¡ay! bueno estamos listos ahora sí compadre arranquese con esa guitarra a la puerta señores vamos a fumigar afuera chikungunya afuera el dengue afuera los cabezones cabezones con abate afuera la lorbita papemos a los sapos bueno muy bien los presento ¿cómo se llama el grupo? eso somos un trío un trío pero solo veo dos sí el trío se llama no falta uno bueno pueden complementar con la guitarra bueno sí vamos póngase un nombre bonito ¿qué les parece el dúo? porque son un dúo el dúo coca-cola yo soy coca y yo cola el dúo tan pico tan pico yo soy tan y yo no por ejemplo el dúo timón y pumba eso ya está lo voy a presentar con un nombre original señoras y señores con ustedes el dúo maguey yo soy ma y yo no con ustedes cuña de camión y cabezón de pila venga y ellos cantan así esta canción no dice nada nada de nada no dice nada esta canción y qué dice la canción si no dice nada y aquí vamos a estar toda la tarde como como tundo esperando que la canción diga algo una escupida mira chuco esta canción no ya me chiquitín ya me chiquitín ya 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 está, está ahí, está ahí ese. Coquillita. Ok, es coquillita. Coquillita, no estaba nada. No, 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 no. Mamá, ¿le pego en la recta? Ya no me hagas para allá, ves. Cochino. A que puro frijol le ha desayunado. Este es caramá porque me es cochino. Bueno, voy a cantar yo un par de ignorantes. ¿Ustedes cantan? Por eso la gente ahí se viene a reír de uno como que uno fuera payaso. Ah, no, ¿y usted qué? Bailarina, malmado. Voy a contar, a contar, a cantar.